Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. También recuerda que tenemos una página web, estilocracia.com, donde te damos los mejores consejos y cursos para tener un estilo de vida auténticamente masculino. Querido estilócrata, hay muchas maneras de maximizar tu propia felicidad. Para muchos de nosotros, la experiencia del amor romántico está en la lista de cosas por las que vale la pena vivir. Sin embargo, hay muchas personas a las que les cuesta mucho llegar a tener una relación sentimental a mediano o largo plazo. Si este es tu caso, quédate y ve este video. Te garantizamos que lo agradecerás. Y si no te cuesta tener novias ni mantenerlas, de todas maneras revísalo para evaluar qué tan bien estás haciendo las cosas con ellas. Estilócrata, es realmente muy bueno definir lo que se quiere en la vida y luego conseguirlo. Ten en cuenta que algunos hombres no quieren una novia por una variedad de razones. Centrarte en ti mismo y en tu propia felicidad es una gran manera de vivir. Aquí no estamos diciendo que todo mundo debe tener novia. Simplemente daremos consejos para quienes lo desean. Estilócrata, lamentamos empezar con algo que quizá te desanime, pero tenemos que ser francos. Si quieres una novia, pero no puedes conseguir una, entonces el problema radica en ti. La buena noticia es que la evolución nos ha diseñado para buscar parejas que tienen más o menos nuestros mismos intereses. Por lo que no necesitas cambiar totalmente para conseguir una chica. Y la mejor noticia es que aquellas cosas por las que no tienes novia son cosas sencillas que puedes cambiar siguiendo la siguiente lista de consejos. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que aquí están algunas de las principales razones por las que no tienes novia y cómo puedes solucionarlo. 1. Estás esperando a la chica perfecta. Seguramente muchos hombres se sentirán identificados con este punto. Estilócrata, tienes que ser humilde y sobre todo realista. La chica perfecta no existe. De verdad, no está ahí, en ningún lugar del mundo. Y si existiera, no estaría contigo. A lo que puedes aspirar es a una chica con quien seas compatible. Todas las mujeres tienen buenas cualidades. Incluso, algunas pueden tener un alto porcentaje de cosas positivas que te encantan y que te pueden volver loco. Pues bien, cuando conozcas a alguien que te guste, son estas cosas en las que debes fijarte y concentrarte y dejar a un lado las que no te gustan. No te concentres en lo que una chica no puede darte o en lo que puede fallar. No existe tal cosa como una mujer perfecta. Nadie, en absoluto, nadie es perfecto en este mundo. Y si eres de los que están esperando una manifestación idealizada de tu próxima pareja para llevar tu vacío existencial, prepárate para morir solo. Mejor enfócate en descubrir verdaderamente cómo es, sin desdeñar sus defectos. observa y si te gusta y te la pasas bien con ella, aprende a aceptarla tal como es. Pronto podrás darte cuenta que esa chica es hermosa tanto por dentro como por fuera. Dos. Siempre que conoces mujeres, estás ebrio. Suena muy exagerado y quizá fuera de lugar, pero hay hombres a los que les pasa todo el tiempo. Si entras en la lista de hombres que sale a bares a conocer mujeres, presta atención a lo siguiente. Todos, sin excepción alguna, todos los hombres apestan cuando están borrachos. Tú y tus amigos pueden llegar a un bar y disfrutar de la noche, tratando de conocer algunas chicas. Incluso, pueden suceder algunas payasadas entre ustedes. Literalmente, todo tu grupo social encuentra cualquier tontería graciosa. Y eso está bien, pero frente a las mujeres, esto es contraproducente. Abordar a una chica totalmente ebrio y después de que te vio hacer tonterías, solo la ahuyentará. Y claro, es obvio que estando con unas copas de más, sientes ese valor que te falta estando sobrio. Pero para ellas, esto es repugnante. Debes saber que si te sientes identificado con esto, lamentamos decirte que eres un hombre muy inseguro y que sin duda necesitas trabajar en tu autoestima. Te sugerimos algo. Sal a bares un día, pero no bebas alcohol y trata de hacer conversación con todas las mujeres que te gusten. Te garantizamos que aprenderás mucho de esta experiencia. 3. No tienes idea de las necesidades de las mujeres. En varios estudios, los hombres recalcan tener miedo de tomar la iniciativa con una mujer porque, en sus palabras, las mujeres no quieren un hombre dominante. Y esto, lamentablemente, está mal. Por supuesto que las mujeres no quieren a un macho celotípico o violento. Pero esto es diferente a decir que no desean a alguien con personalidad masculina. Las mujeres aman a los hombres alfa. Ellas no quieren a un alfeñique que desee ser dominado. Estilócrata. Esto no quiere decir que las mujeres sean criaturas tímidas, sumisas y no sexuales que esperan ser rescatadas por un caballero en su corcel blanco. No, señor. Si piensas de este modo, estás equivocado. Las mujeres buscan a hombres que sean amables, respetuosos y atentos. Sin embargo, la mayoría también desea que ese tipo sea amable, respetuoso y atento. Un tipo dominante, divertido y poderoso. Un hombre alfa. Si tú quieres una novia, pero sigues creyendo que son el sexo débil, puedes empezar a entender lo que ellas de verdad necesitan. Además, debes aprender el cómo satisfacer sus necesidades. Si lo logras, sabrás cómo conseguir una novia y dejarás de hablar como un resentido que dice que a las chicas solo le gustan los idiotas. Cuatro. Te preocupas demasiado. ¿Cuántas veces no se han escuchado historias de hombres que fueron rechazados cuando eran jóvenes, destrozados por una chica atractiva o heridos por su pareja? Muchas veces estas historias se traducen a hombres inseguros, preocupados o sentimentalmente lisiados por meses o años. Si estás entre estos hombres, recupérate ahora mismo. Piensa en esto. Las mujeres por hermosas que te parezcan también son personas. no son ángeles inocentes ni monstruos terribles. Son seres humanos complejos con fortalezas y debilidades, al igual que tú. Por lo mismo, no puedes darles ningún poder sobre ti. Piensa esto cuando conozcas alguna. Debes tratarlas como seres humanos y así tendrás mucho más éxito. Esto incluye no preocuparse de lo que piensan de ti. Si te importa demasiado, te vuelves inseguro, lo cual es un rasgo muy poco atractivo. Siempre sé tú mismo. Te aseguramos que tendrás mucho más éxito que intentando comportarte a su medida. por lo general, un hombre con confianza es mucho más atractivo para ellas. Y si aún después de esto, la chica te rechaza, no te preocupes, ya habrá alguien que te valore por lo que eres. 5. Te concentras demasiado en ti mismo. Si estás soltero y te preguntas ¿qué pasa conmigo? Debes saber lo siguiente. Muchas de las veces los hombres ponen toda su energía en enfocarse en sus propios cuerpos y superación laboral, intentando ser más atractivos. Esto es importante, sin duda, pero no es todo lo que debes cuidar, ni mucho menos lo más importante. Debes saber que las mujeres nunca salen con un tipo solo porque está super musculoso o porque trabaja en finanzas. Y si una mujer solo está interesada en ti por esas razones, entonces ella no está interesada en quién eres realmente. Ese estilo de relación suele pasar muy rápido porque no es auténtico. Piensa en lo siguiente. Busca a personas que se interesen por ti, que te escuchen cuando hablas y que te hagan preguntas sobre tu vida. Eso es un intercambio mutuo. Pero así es como realmente se empiezan a formar conexiones. Así que el primer paso es dejar de preocuparte solamente por ti mismo y empezar a pensar cómo puedes agregar valor a tu vida. De esta manera, las chicas te notarán no solo por tu físico o lo que haces, sino por lo que de verdad vales. Amigos Quilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!